¡Amén! 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 Gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús, que en la cruz diste tu vida, entregaste todo a ti, vida entera en la raza de amor. Por tu sangre tengo entrada, con tu celestial, puedo entrar confiadamente ante ti, para darte las gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor, Jesús, gracias. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias. 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 Gracias.